Cameron está de gira por Europa, quiere recabar apoyos a su propuesta para evitar la salida del Reino Unido del club comunitario. En Polonia sus demandas sobre el mercado único, la inmigración y la competitividad han sido bien acogidas, pero el líder del partido gobernante, el conservador, Ley Justicia, no ha escondido sus reticencias a las exigencias del premier británico de limitar el acceso de los trabajadores comunitarios a los beneficios sociales que concede el país. Jaroslav Kaczynski ha dicho que el Reino Unido debe seguir garantizando las ayudas que los polacos reciben en ese país. También los polacos que han dejado sus hijos atrás en Polonia. Esas ayudas deben mantenerse en el futuro, ha dicho. Los 28 tienen la intención de tomar una decisión definitiva sobre la propuesta de Cameron en la cumbre del 19 de febrero. Una propuesta con ciertos puntos inaceptables para el Parlamento Europeo, según ha dicho su presidente. Martin Schulz ha rechazado este viernes durante un discurso en Londres una Europa a la carta. Es como una piedra que rueda, dice. Si los británicos quieren irse, hay que dejar que se vayan, ha llegado a decir haciéndose eco de ciertas opiniones en la Cámara Europea.